O sea, tú, antimadridista, culé, sevillista, ¿quieres que vea el partido a través de tus ojos? Culé, sevillista, antimadridista, ¿quieres que vea el partido a través de tus ojos? Yo no quiero que veas el partido a través de mis ojos, pero no quiero que me contéis a nuestros... No, yo les cuento lo que yo he visto, y tú cuéntale lo que tú has visto. Yo les voy a contar, yo les voy a contar. Gracias por el consejo, Balboa, gracias por el consejo. Yo no digo lo que tú tienes que opinar. Ha hecho siete faltas en todo el partido. Siete faltas en todo el partido. Lo han señalado. Siete. Lo han pintado. Acabas de ver un penalti que no han pintado. Son las que ha hecho. Claro.